Es un ejemplo del cine argentino que pagamos varios... Esta es la panelista igual, esta fue la que fue financiada por... Varios millones de pesos, ahí están todos los Kirchhoff, varios millones de pesos para hacer esto, que después no va a haber nadie. Les voy a contar cómo es el curro. En el Inca, todos fueron procesados, algunos liberados. En el Inca, vos hacés una película, ¿cuánto quieres? 20 millones de pesos. Muy bien, el director se llevó un pedazo, se llevaba, no se habrá cambiado, un pedazo de la guita, te habilitan el libro, porque esa es la censura. Ellos, vos les vas a leer el libro y te dicen si te lo van a dar o no. Andá a hacer un libro con la vida de Alberto Fernández y la boludice que hizo, te lo rebotan contra la pared o de Cristina. Tiene que ser a favor de Che Guevara, tiene que ser a favor... Hacés la película, todos se llenan de plata, el director, el productor, el director del Inca, el intermediario, que por lo general es un actor político, que dice, yo te consigo la película, dame un protagónico. Y la hacen vía la universidad, pues es a Martín, Loma de Zamora, que tienen cámaras para que los chicos estudien, no para que firmen a Florencia Peña o a Pablo Charri, y la hacen en conjunto y blanquean guita por ahí. No va nadie a verla. Y vos decís, ¿con qué devuelven los 20 millones de mangos? Con el ticket, con la entrada, el Inca cobra. Bueno, pero nadie la fue a ver. Pero tiene que vender 20 palos del ticket. No, no, no importa, el Inca subsidia al Estado. O sea que nosotros pagamos los berretines de actor de todo esto guanaco, que no los hubiera llamado nunca un director de cine. Esta es la verdad de esta gente. Por eso, Cristina Corazón, acá atrás de los pibes, para la liberación. Ahí estaba... La patria está en peligro también. Hay varios que le dieron un programa en Canal 7, porque además tenés la beca de Canal 7, si no te fue bien con la película, tenés un programa en Canal 7. Pero hay una cosa determinante. O en Canal 9, que es subsidiaria también. Hay una cosa determinante con los actores, y fue la ley de actores. Con la ley de actores, ellos se garantizaron una gran cantidad, esto de las repeticiones que les pagan. Es como dice mi hermano Luis Brandoni, la sociedad kirchnerista de actores. Es que no hay nadie que sea kirchnerista gratis. No, es que todos son subsidiarios. No hay nadie. Nosotros acá nos rompemos el culo con el rey, porque no nos rajen. Ellos van, piden, y les hacen un programa. ¿Qué quieren un programa? Bueno, hay muchos que se ganaron eso, gracias a subirse varias veces al escenario, acompañar y aplaudir. Los recitales de Copano. Los recitales de los boludos que cantan con vudú, ¿cómo se llaman? La mancha de Rolando. La mancha de Rolando. Que no es de Rolando Graña. Entonces, viste, habla Cristina en San Martín, y acompaña a la mancha de Rolando. Y nos va a decir en spots, que esos spots también tienen su premio. ¿Te acordás de este spot? Mirá, escuchalo. Mi familia, el obelisco, va a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional, la patria está en peligro. Porque con el FMI, la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional, porque con el FMI, la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a estar con mi familia en el obelisco para cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional, la patria está en peligro. Porque con el FMI, la patria está en peligro. Porque con el FMI, la patria está en peligro. El 25 de mayo voy a ir al obelisco para cantar el himno nacional, porque con el FMI, la patria peligra. El 25 de mayo, yo voy a con mi familia en peligro. Tenemos otro que dice con los abuelos, ¿no? ¿Con los abuelos? Y se afanaron toda la vida del mami. No hicieron ningún spot con el tema este de cómo está el país ahora. No, nada. Pero hay uno muy lindo, cuando le dan la bubucela a los abuelos. Que nunca llegaron. Además, no solo que los cagaron, sino que no le dieron la bubucela. Además, te digo, es complicado soplar la bubucela. Claro. No, no comiste. Yo soy asmático y no puedo soplar la bubucela. Es muy difícil. Con los abuelos, no. Si lo encontrás, con los abuelos, no. Es maravilloso. Con los abuelos, no. No. Es santoló. ¿Cuánto curro hay en todo eso? Miles de millones. Los penes de madera, que no fue el consuelo. Ah, que no conseguí. 12 millones. Ayer lo contamos. La bubucela. ¿Qué mal? El gel íntimo. Pará, pará. ¿Y el control de daño del drogaste tranquilo? ¿Te acordás? El control de daño. ¿Hicieron el drogaste tranquilo? Ah, sí, también. El recreo. Eso fue donde fue en Morón, ¿no? Decía drogaste de la buena, con la buena. No, drogaste con la buena. Exacto. Drogaste con la buena. Porque el único tema que manejó Cristina a 20 años fue el aborto y la falopa. Lo único que le interesa a ellos, el aborto o la falopa, porque vos pintás y decís, coge tranquilo. Abortá que te lo paga el Estado. Falopeate bien. Guarda un churro y los negros van a poner tres votos, cuatro. Creo que la misma municipalidad, dejame que lo vea conformidad por mañana, me lo mandaron el otro día y lo tengo guardado, sacó un volante así, lo mismo que el drogate seguro. Sí, sí, un panfleto promocional. ¿Cómo actuar en caso de que tu hijo caiga preso? Es verdad. Es una locura. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿El Estado está para defender al chorro? Hay muchos municipios que hay una línea para los familiares de los chorros para llamar y asesorarte. A eso está apuntado. No, a quien que... Bueno, si te caes preso porque el policía es un delincuente. No, es al revés. Si tu hijo es delincuente, ¿cómo actuar? Es una locura. Bueno. 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 Bueno.